Aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara de su presencia gigante. Es 8 de octubre y una vez más la juventud guantanamera reitera frente a ti el juramento de ser dignos hijos de la verdad y las ideas que desde tus más tempranos años inspiraron tu vida. La herencia de estos grandes revolucionarios, Ernesto Guevara de la Serna y Camilo Cienfuegos Gorriarán, se multiplica hoy en millones de cubanos y luchadores de otras tierras. El guerrillero eróico y el señor de la vanguardia han dejado una huella imborrable en nuestra historia. Vives en los actos comunes de voluntad, solidaridad y entrega de hombres y mujeres como los que hoy ingresan a las filas del Partido Comunista de Cuba o en el joven agasajado por su labor en la lucha contra la COVID-19. Incluso ante el embate de la pandemia, los guantanameros no renuncian a las actividades de la jornada Camilo Cienfuegos. Estaríamos participando en la realización de concursos de la organización de pioneros José Martí, las organizaciones estudiantiles, en presentación de sociedades científicas que tengan que ver con la videoobra de estas dos personalidades de la nación cubana y también estaremos participando en los 10 municipios al unísono en los fines de semana hasta el próximo día 28 en los trabajos productivos en todos los municipios, o sea en los principales trabajos productivos de acá del territorio para lograr apoyar a la provincia en todo lo que tiene que ver con la producción de alimentos. Desde la virtualidad, en las fotografías que inmortalizan el reencuentro fugaz con tu escultura y en la distancia eterna con tu grandeza, le gritamos a tus enemigos que continúas vivo en la resistencia de este pueblo heroico que es también tu pueblo. Reporto para este espacio, Yayset Delgado.